Y con una ofrenda floral ante el busto de José Martí, Venezuela conmemoró un año más del natalicio del prócer independentista. Allí la República de Cuba ratificó su solidaridad con el pueblo y gobierno venezolano. Venezuela se sumó a los actos conmemorativos del 165 aniversario del natalicio del prócer cubano José Martí. En una plaza que lleva su nombre y que está ubicada en la parroquia Altagracia de la capital venezolana se desarrollaron estos homenajes. El acto contó con la presencia de diferentes diplomáticos acreditados en el país, entre ellos el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, y del ministro para la cultura, Ernesto Villegas. El titular para la cultura destacó esa admiración que sentía Martí por el libertador Simón Bolívar. Esos vínculos han sido históricos, se han mantenido durante todas estas décadas y hoy son aún más intensos con la revolución bolivariana y la revolución cubana que ha llevado adelante, ha hecho realidad los sueños de Bolívar y de Martí. Son parte de nuestras columnas fundamentales, hombres como Martí, Bolívar, que nos guían en los momentos sobre todo de mayores dificultades. Cuando hay más dificultades es cuando estos hombres se vuelven más firmes en su ejemplo, en la luz que irradian. Por su entrega al servicio de la independencia cubana, José Martí también es conocido como el apóstol de la libertad. Durante este acto también se destacó... ...celebrar a Martí es celebrar la continuidad de su legado. El titular para la cultura también informó que asumirá el mantenimiento de la plaza José Martí, ubicada en las proximidades del Banco Central de Venezuela.